Esto es la pregunta maravillosa que nos ha traído a llevar a cabo esta exposición, la eclosión del vídeo contemporáneo y recordando el icono inter. Si bien Torres Esteban con aquella exposición del 83 dio un impulso inusitado al vídeo contemporáneo en España, al New Glass Movement o Studio Glass, como también se conoce, pues esto nos ha hecho profundizar en el estudio y análisis de qué artistas han empleado y usan el vídeo en su obra. Nos hemos remontado incluso a Daniel Zulogal en la transición del siglo XIX al XX. Hemos encontrado obras de Gaudí, de Yuyol, de Tapies, de Oteiza, Magníficas, Manifestaciones, Leandro Cristófol, etc. Antes incluso de Torres Esteban. Y los artistas que trabajaron con él en Vico Inter han continuado también su obra. Entre ellos, pues el que actualmente está más dedicado a ello es Pedro García, que tiene el espacio recreado, tal cual el expuso en Vico Inter, y él sigue trabajando hoy en su casa museo de Villaviciosa de Oudón, en Madrid. Hay muchos otros artistas españoles y extranjeros que han trabajado, han expuesto o tienen obra en museos importantes en nuestro país, en concreto en el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, en Madrid, en Maba, o el Museo de Málaga de Vidrio y Cristal, que también tiene una colección magnífica, sobre todo de artistas extranjeros, muchos de ellos de los que ya estuvieron en Vico Inter. De Vico Inter continúan trabajando artistas muy destacados como Federica Marangoni, Chai Nunes, en este caso en Dinamarca, y bueno, la manifestación a nivel de artistas españoles es magnífica y se ve en el ámbito dos de la exposición.